Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán Con mi carbóncito negro que vierte lumbre de amor De las cumbres del rosario, de otros pueblos del volcán Vamos siempre solitario a venderles mi carbón Sí, mi señor, estoy en carbón Con el austero que me hagas con Mi leche a perno y de copinón Todo señor, estoy en carbón Cuando vengo por los montes con mi carga de carbón Vengo enredando horizontes en mi largo plagina Me cruzo por los vallanos donde gime el toro gos Y cuando llego al mercado les pregoro con mi voz Si mi señor, estoy en carbón Con el austero que me hagas con mi carga de carbón Y de leche a perno y de copinón Todo señor, estoy en carbón 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 Todo señor, estoy en carbón